saludos que tal bienvenidos a este breve análisis del vídeo de mozar la para came over en respuesta al de lápiz consciente que se denominaba tu nota en el día de hoy vamos a hacer este análisis de este vídeo como dije ya demostrar la para que nos lanzó en el día de ayer pues se me hizo un poquito tarde para hacer el análisis que sin embargo en estos momentos ya la presión siente está haciendo las gestiones de lanzar la respuesta a este vídeo de mozar la para que lanzó como dije ya en el día de ayer yo soy dímelo que vi y de esta manera damos inicio a este análisis de este vídeo de mozar la para en respuesta a su nota de lápiz consciente iniciamos con este breve fragmento con será pero de inmediato inicia este vídeo como sal la para con una música de fondo en la que todos ya conocemos porque han celebrado el cumpleaños muchos con ella la cual se denomina feliz cumpleaños o feliz cumpleaños a ti esto haciendo referencia a que como lápiz ya había dicho que es un payaso por lo tanto los payasos son contratados simplemente para actividades infantiles y cumpleaños pues está ahí mismo sarcásticamente mozar la para utilizando este fondo para hacerle entender al lápiz que sí él es el payaso pero viene con su parte para hacerle entender por qué eres el payaso que tiene la gente vamos a seguir viendo el vídeo pero cuidado que traje bomba en la piñata vira lata tira me compra una soga y engancha se dio una mano bueno como ustedes escuchan ahí de inmediato como dice que sarcásticamente él inició con la canción de feliz cumpleaños y alardeando de que es un payaso le dice a lápiz consciente que cuidado porque en la vida en la pues en la piñata trae una bomba lo que quiere decir que el payaso no es tan inocente como él piensa el payaso no es tan payaso como él piensa sino que debajo de esa máscara hay una trama muy fuerte vamos a seguir tú no creces ni con abono te devoró no dije que el papá del raya yo te quité ese trono ahí está llamos en la para haciéndole entender al lápiz de que en realidad él era el papá del rap como se denominaba anteriormente pero que en estos momentos vamos a la para ahora mismo que tiene los controles sobre este género cada quien cada quien cuando hace su trabajo nadie quiere menospreciarse por lo tanto cada quien se denomina el jefe el más duro el mejor pero pero ahí sabe el público ya lo que es cada quien vamos a seguir viendo el vídeo yo te estoy arrancando del género y es de raíz tu música está en cuarentena que no sale del país bueno ahí está hablando ya un tema ya muy duro a mí me gusta ese tipo de tiraera cuando se refiere al artista o lo que pasa con su carrera él se refiere a que la música de lápiz no sale de aquí de lo que es la república dominicana entonces por eso dice que si su música está en cuarentena porque como todos saben con esto de la pandemia mayormente la cuarentena es quedarse tranquilo y quedarse encerrado y no salir de un ambiente ya aislado entonces él está queriendo referir a lápiz le está queriendo decir de que su música al parecer no es internacional a lo que mozart está queriendo dar a entender al público que él si es internacional y que él si expande su música a otros continentes vamos yo prefiero cumpleaños boda gira y patronales porque donde tú canta la para no hay papagales pero ahí estamos en la para ya respondiéndole a lo que había dicho la presión siente en el tema tú notas sobre donde el lápiz se refería a que vamos a la para sólo estaba cantando en actividades públicas o tarimas populares ahí está ya mostrar la para diciéndole que quizás el lápiz argumenta esto porque las fiestas privadas que son las donde se contrata a mozart pues a lápiz no lo contratan y yo creo que ahí y la gente entienda que el lápiz un poco de razón y mozart tiene su razón en su parte él dice que no lo contratan a lápiz en las fiestas que son privadas bueno las fiestas privadas por si usted no lo sabe mayormente la hacen las familias ricas a los popis por lo tanto por lo tanto que quiere decir eso que esas personas que contratan a mozart porque en realidad con clasifican la música de mozart como una clasificación acto para todo público por eso la llevan a fiestas donde están todos sus familiares entre niños y adultos entonces cabe cabe destacar que el lápiz tiene la razón cuando dice que la música de él es para niños para que esto y para aquello y clasificación entonces qué pasa ese público que se contrata a mozart a la para para hacer fiestas privadas como cumpleaños y demás resulta y acontece que ese público no tiene el coeficiente de entender las tiraderas que hacen los raperos underground donde usan y utilizan palabras que en verdad la jerga urbana y del medio verdad de la calle entienden ellos no la entienden por lo tanto lápiz tiene un poquito de razón en ese sentido así que hay que quedarse en esa parte el lápiz vamos a felicitarlos porque en realidad se está viendo se está viendo beneficiado de ese dinero de la parte alta que los contratan para ese tipo de eventos pero lamentablemente eso te hace salir un poco del público que te vio crecer que es el género urbano de la calle el underground entonces por esta razón cuando tú olvidas esa parte de ese público se te hace un poquito cuesta arriba volver a obtener el respeto de ese público y de esos raperos que en realidad te creen que tú eres duro en la tiraera como tiene que demostrarlo ahora vamos a seguir yo no me gané cassandra fueron nueve soberanos tú no tienes un premio de rd maldito marrano ahí estamos a la para de nuevo haciéndolo entender y saber a lápiz consciente que éste posee nueve soberanos los premios los cuales lo ha ganado aquí en el país por lo tanto argumenta de que el lápiz consciente lastimosamente no tiene un solo premio en su país que es la república dominicana no se ha ganado un solo galardón este es lo que siempre el lápiz consciente ha estado guerreando con él por la forma en que moza se ha ganado estos premios siempre está alardeando recuerden que moza también cuando se ganó un premio en uno de sus discursos en agradecimiento le tiró al lápiz consciente ustedes saben al cual yo me refiero a cual premio juez donde había una guerra de quién se iba a ganar ese premio y todo el mundo estaba medio disgustado porque muchos las visitas entendían que moza en la para se había ganado este premio es un mal habido que hackearon la parte que mi público tiene déficit mental porque porque en la privada no te quieren contratar ahí estamos en la palabra de nuevo de nuevo de nuevo arremetiendo contra lápiz ya que lápiz había arremetido contra su público diciendo que el público de moza en la para no tenía un coeficiente como se dice en el agro popular dominicano medio mongolo que son con la música que consumen de moza entonces estamos en la para de nuevo arremetiendo contra lápiz diciendo que si él está quillado porque a él no lo contratan y ese público en realidad pues quiere el producto de moza en la para la verdad que sí digo para mí es algo normal el de la sal el que da el gusto y también un mineral ahí estamos a la para haciendo como un chiste o haciéndole saber algo a lápiz pero con un sarcasmo ahí está hablando de la sal o sea cuando te dicen que te la sal es porque tú eres el que todo lo hace que salga mal el que todo lo da en mala suerte entonces moza en la para que estoy diciendo claro que eres la sal porque la sal como ustedes saben en lo gastronómico es lo que le da el gusto a la comida y por lo tanto moza en la para se auto domina como la sal pero también está queriendo decirle sarcásticamente a lápiz que sin la sal la cosa no sale bien o no sale a gusto o sea por esa parte eso ese sponsor le salió bien vamos a seguir por tu apariencia que tú eres un fenómeno te cree toda tu mentira porque eres mi toma bueno ahí está hablando ya de lo que es en el tema físico de lápiz consciente está diciendo que pensamos que el lápiz consciente era una persona muy delgada y cuando empezó a ascender su carrera pues este activió peso entonces ahí le está diciendo como que es un fenómeno que como siempre he dicho como mongolo por concreto no por concreto le decía tóxico entonces medio mongolo como dice moza dice que por eso es que se considera lápiz consciente que es un fenómeno pero también por ser mitómano o sea mitómano es una persona que se cree sus propias mentiras entonces moza la para está queriendo decirle a lápiz consciente a todo su público que las mentiras que le hace creer a sus propios lápices es la que las visitas se creen pero los lapicistas le hacen creer a la presión siente que también está ganando la batalla cuando no es así bueno eso es lo que da a entender vamos a hacer lo que se te para al lado tú lo dejas sin oxígeno por más que ten jabones siempre huele a ten y húmedo bueno ya ese fallo personal se fue a lo que en realidad se llama higiene de que por más que el lápiz consciente se bañe se perfume se dé toda la fragancia que quiera o quiera aparentar lo que quiera aparecer delante del público para agradar pues lamentablemente este se va a quedar con ese mismo mal olor al tener esa gota ya viene a tenis húmedo eso es un olor demasiado desagradable por no decir psicótico porque psicótico ya proviene después de esa parte pero en realidad es algo muy desagradable así es que eso es lo que quiso decirnos a la para aquí en este verso sobre que el lapicista consciente por más que quiera aparentar por más que quiera hacer entender o verse de una manera más alta o clase alta va a seguir siendo el mismo tipo con el mismo tema desagradable en la mitad del tema en respecto a su persona vamos así no me enfrenté con ese spey que yo bebo en 44 y en 24 horas te mato para mí tú era un historial para que ahora está refiriéndose ya a lo que es 24 horas él dice que el lápiz consciente para él es un historial o sea lo que usted usa en las redes sociales ahora mismo que se les aparece en 24 horas entonces se está refiriendo a que este lo mate en 24 horas yo quiero hacer algo hacer énfasis en esto de las 24 horas cuando usted responde en 24 horas esto tiene su pro y su contra lo primero es que haciendo esa tiraera o la respuesta en 24 horas usted demuestra que usted tiene un coeficiente muy duro que usted en realidad tiene muchas muchas letras en su cabeza para devolverle a ese exponente que le empezó a tirar pero pero eso tiene su contra también verdad que sí cuál problema tiene su contra bueno en 24 horas usted puede escribir muchísimas cosas quizás responda todas las cosas de la que aquel rapero le tiró a aquel adversario pero qué pasa se le escapan algunas en las cuales ya usted no va a poder corregir porque usted lanzó eso en 24 horas y por lo tanto van a haber errores o van a haber cabos sueltos como por ejemplo en este vídeo en este vídeo yo no estoy de acuerdo con la pista ni el vídeo la pista es una pista mayormente que me recuerda un juego que yo jugaba en nintendo antes que la usaban de fondo esa pista es como la base que le dan a los raperos cuando se va a hacer un tema verdad que sí cuando usted va a hacer un proyecto usted que es rapero y me está viendo cuando se va a hacer un proyecto a usted se le da una base para que usted en su casa la tome de guía y pues ahí escriba sus versos esa pista me parece más bien eso esa pista parece que se la entregaron así no le hicieron ningún tipo de cambios no hay muchos instrumentos debajo porque como como dije la base te la entrega usted ya escribe los versos no sé cómo usted graba allá el productor se encarga entonces de meterle más instrumentos más de todo un poco para que la cosa entonces se vea mejor entonces qué pasa esto de las 24 horas le falló a mozart tanto en la pista como el vídeo porque el vídeo como tal no tiene una producción el vídeo simplemente se ve que le está cantando en un clóset en un clóset personal usted ve toda esa ropa que está ahí y él saliendo del carro más nada o sea no hay una producción en el vídeo y todos tienen que entender que yo sé que muchos van a decir no pero que lo que vale la cotorra que la tira era lo que él diga pero es que esto es todo un complemento una cosa trae con otro o sea estamos hablando que en una tira era miren los complementos primero lo que escribe y redacta el rapero sea cantando segundo la pista tiene que ayudarlo mucho también y cuarto el vídeo para que la gente cuando esté palpando también lo que el rapero esté exponiendo se vea se viva para que el que está viendo el vídeo viva eso a viceversa de lápiz lápiz tiene a mj pido sao que ese hombre es durísimo haciendo los instrumentales cuando se refiere a guerra ustedes pueden escuchar en el turno está ese instrumental está durísimo por este instrumental que hizo moza la para en 24 horas ahora no me llenó la expectativa no se oye agresivo aparte que también moza la para señores no se ve con esa actitud de agresividad de rebeldía y cuando usted está haciendo una tira era usted tiene que mostrar esa agresividad está muy bien los versos de él está muy bien está contestando la lápiz está tirándole pero lamentablemente no está demostrando en su tono de voz que le está dando en la madre usted tiene que demostrar con el tono de voz que usted le está remetiendo contra ese artista como dije la pista no me gustó el vídeo tampoco porque no tiene producción alguna y ese es el problema de hacer una respuesta de 24 horas hay personas que le gusta sobreactuar hay un muchacho yo respeto mucho su trabajo porque era muy duro pero lamentablemente él sobreactúa mucho cuando ha hecho algún análisis o alguna reacción y me refiero perdón alvin y corporal y corporal se ha dañado cuando usted ve que está haciendo una video reacción empieza con una sobreactuación que pasa del límite yo creo que esa no es la manera creo que él debería un poco mejorar esa parte y no actuar tanto no llevar esto a un límite de que tú te das cuenta que está fingiendo las cosas y que está sobreactuando para que el público como que se halla la cosa tan grande no 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 vamos a tratar de hablar las cosas como son el vídeo lamentablemente no tiene expectativa no tiene producción y la pista es una pista que no hace ningún tipo de cambio que tú puedes decir agresivo o rebelde que vaya acorde con la tiradera que hacemos que debió tomar actitud cuando grababa las letras ya te dio 20 y la bola el 24 de los lakers sé que no estamos en killeristín pero aguanta el combo ahí se está refiriendo en cuanto al tema de deporte de que él es el 24 de los lakers wow ahí está diciendo el que le dio la bola le dio la bola como quien dice la bola y 20 puntos solamente tiene que meter un solo cadastro para ganarme como quien dice que le está dando toda la ventaja eso que utilizaba mucho uno antes cuando tenía algún adversario lo que es el deporte en el básquetbol usted le daba 20 y la bola porque usted hacía ver esa persona o sea era una humillación que le hacía a esa persona porque era para que todo el mundo viera que era una saga que este hombre no hacía nada sé que no estamos en killeristín pero aguanta el combo yo soy el cinder es el que está ahí en killeristín como ustedes ven el hombre de fuego para los que saben de videojuegos de los tiempos atrás de los 90 o 2000 estaba por ahí cerca lo bueno es que ahí está ahí está él haciendo el common break del cinder de killeristín demostrándole que le está dando game over en este juego como se llama también su video audiovisual vamos a seguir presa de barrio mequillo y no cojo esa donde están tus punchlines se mudaron de tu cabeza bueno ahí está hablando de los punchlines de los punchlines señores la línea que matan cuando usted está haciendo un verso cuando usted está en la madre en la madre ella mismo está Mozart queriendo dejarle dicho a Lapis que se haya ido esto de la cabeza como que el hombre se ha olvidado de los punchlines bueno ahí hay que ver entonces ya que va a traer el lápiz consciente en esta respuesta que viene ya en varios en varias horas diríamos así si el lápiz consciente tiene su punchline claro que si todos tienen su línea de poder por decirlo así en el cual matan en algunos versos pero pero aquí Mozart la padre está queriendo decir o queriendo argumentar de que ya la pisconsciente no carece de ello y de que lamentablemente en su cabeza cada vez que está escribiendo se le va a la persona la persona los negocios son negocios firme con jc pero ahora somos socios bueno ahí vuelvemos a la para a retomar el tema de la firma con jc entonces él está queriendo decir de que él es ya socio de jc o sea que no es tanto él está firmado él no es tanto un empleado sino que él es parte ya de la empresa un lapicita nunca va a decir perdí porque tú lo engaña a ellos y ellos te engañan a ti bueno ahí estamos a la para de nuevo arremetiendo contra los lapicitas y su líder diciendo que ellos se mienten mutuamente o sea el lápiz consciente le hace creer una cosa a ellos y ellos le hacen creer una cosa al lápiz consciente para mí tú era un histórico cualquier dembolsero nuevo te puede frontear tú vive de mencionarme viejita de esa sitial bueno ahí dice moza en la para que cualquier dembolsero nuevo puede frontear el lápiz porque lamentablemente el lápiz solo vive en la música mencionando a moza en la para o sea que solo se desvive por él y que todo lo que consiste la música para poder sonar pues tiene que recostarse del nombre de moza en la para para que le hagan caso y bueno ahí está ya moza en la para dándole finalización a su vídeo con el sonido de mario bros ese sonido que cuando usted pierde la partida cuando muere en el videojuego pues suena de verdad que si ustedes jugaron mucho ese juego y ahí de esa manera entonces moza en la para le da terminación a su tiraera que es game over y de la misma manera entonces pone el sonido de game over en mario bros cuando usted muere ahí estuvo señores ya la respuesta de moza en la para a lo que esto no está de lápiz consciente ahora queda de ustedes que decidan quién está ganando la guerra si moza en la para en esto de game over le está ganando a lápiz si quedó empate o si se quedó corto o si le está dando en la madre a abelino junior figueroa no reconocido como lápiz consciente en mi tema personal en mi opinión personal ustedes saben ya que dije que no me gustó mucho la pista ni el video porque no tiene producción la pista porque es muy monótona y el video porque no tiene producción pero ya eso son cosas mías personales como yo personalmente puedo opinar ustedes también pueden hacerlo así es que ahí está la caja de comentarios para que ustedes si no están de acuerdo si se me escapó algo que en realidad tenía que decir ustedes también sean parte de lo que es este nuevo audiovisual de moza la para que no ve en respuesta a su nota de lápiz consciente nos vemos en otra ocasión yo soy lo que te invito a que te suscribas a este canal de dime lo que vi que es mi canal oficial y hace un juego a juego net que es que nos da la oportunidad para colgar nuestro trabajo y